Hola, mucho gusto, mi nombre es Sara Montes Borques, tengo 21 años y mido 1.76. Quiero ser nuestra belleza Puebla porque creo que es una gran oportunidad para las mujeres mexicanas de demostrar todo lo que tienen por ofrecer al mundo y por supuesto toda la nación. Creo que una mujer de certamen no es solo una mujer bonita por fuera, sino una mujer íntegra que tiene mucho más que ofrecer que su belleza externa. Tiene ideas, propuestas y mucho entusiasmo que ofrecer. Mis pasatiempos son básicamente las artes. Me gusta el teatro, me gusta pintar y me gusta mucho la danza. Como estudiante de medicina creo que es muy importante para las mujeres mexicanas y para todas las personas que se involucren en cuestiones altruistas y para beneficio de toda la sociedad. Creo que como nuestra belleza Puebla puedo contribuir de gran manera a fomentar muchas de estas actividades sociales.